¡Uh! 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 Como no, a veces son cubanos y si se presta atención para el pueblo ¡Camina! No hay que llorar Si la vida es una sola hay que gozar ¡Repítelo otra vez! No hay que llorar Si la vida es una sola hay que gozar Sencillamente a los parados Encribe la vida y disfruto el momento Quédate, ven y te hago un buen son Deja el entero y el experimento Somos humanos, siendo el cierto Deja que hable la gente y deja lo que diga ¡Uh! ¡Dame la lengua a la tierra por allá! ¡Dame todo lo que no hay falta! ¡Vamos! ¡Ah! No hay que llorar Si la vida es una sola hay que gozar ¡Que, que! ¡Ah! No hay que llorar Si la vida es una sola hay que gozar ¡Fernández! Si la vida es una sola hay que gozar Yo soy el de la clave Yo tengo el jarabe Y cuando más detrás ¡Eh! Este rey yo te digo No hay tiempo para Y es que mi tierra tiene Susa noga natural ¡Eh! Pa, 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 pa Escucha lo que traje que no hay imaginada Pa, 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 pa Algo para hoy se respeta, pa, pa Yo bien tengo la medicina De la que goza de Quique Marina Con el puerto revivo y camina Ay, no hay que llorar Si la vida es una sola hay que gozar ¡Vamos pa' arriba mi gente! Ay, no hay que llorar Si la vida es una sola hay que gozar ¡Camina! ¡Veo, veo, veo, veo! Mi mano pa' arriba con los locos como yo ¡Repítelo! ¡Veo, veo, veo! Mi mano pa' arriba con los locos como yo Ay, permítame presentarle quiénes somos Fernando Fernández Doctor López Julio T.C. Records Los faraones, papi Los faraones ¡Vamos! E, o, e, o, e, o Mi mano pa' arriba con los locos como yo E, o, e, o, e, o Mi mano pa' arriba con los locos como yo Dame el coro ¡Veo, veo, veo, veo! Ay, no hay que llorar Si la vida es una sola hay que gozar ¡Ay, mamá! Ay, no hay que llorar Si la vida es una sola hay que gozar Bueno, si yo les digo Y toda la gente mala ¡Vaya! Y toda la gente buena ¡Vaya! Y los envidiosos ¡Vaya! Y los que me quieren ¡Vaya! Y todos los que buscan problemas ¡Vaya! Y todo el que quiera salud ¡Vaya! Y las malas lenguas ¡Vaya! Y todo el que quiera dinero ¡Vaya! ¡Vaya! Muchas gracias,只有 llamo ¡Vaya! 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 Gracias.